Una verdadera lástima fue lo que ocurrió hace un par de noches en el municipio del Salto. Un sitio que cuenta con una de las principales zonas industriales en la entidad y un tiradero que ya hace unos meses ardió por varios días. Su cuerpo de bomberos no se encuentra equipado. No cuenta con las herramientas necesarias para combatir un siniestro. O al menos eso quedó demostrado cuando su personal acudió a prestar apoyo por el incendio en un auto en la carretera a Chapala y las Torres. Los elementos combatieron por más de 40 minutos el fuego de una camioneta de estaquitas utilizando únicamente una pistola y mangueras para lavar autos. Se desconoce las causas para que esto ocurriera y el ayuntamiento del Salto ha guardado silencio. Esperemos que sea porque ante la penosa situación ya estén pensando de dónde obtener recursos para equipar a sus elementos. ¡Gracias!